Una recopilación y obra de tres autores plasmados en un libro de la Universidad Wincro pretende la preservación del habla en idioma maya en su esencia especial, original, debido a que la actual lengua ha sido cambiante entre una mezcla con el castellano, dijo el investigador de la máxima casa de estudios, Marco Núñez. La situación de la lengua maya, yo considero, en lo personal, considero que está en una situación estable, es una de las lenguas más habladas del país. No obstante, ha venido teniendo problemas para mantenerse en las nuevas generaciones y es ahí donde encuentra su dificultad. Aún así sigue siendo de las más habladas de México y, bueno, se debe un poco a los cambios, a la globalización, un tanto a que las mismas personas empiezan a considerar que el idioma maya no se debe hablar mucho, se debe hablar más el español por cuestiones laborales, de migración, incluso hay personas que dejan de hablar la lengua porque no les da orgullo, les da pena que les encuentren que hablan maya. Este libro ha servido para evaluar la situación actual de este idioma y de los cambios más importantes es que cada vez el idioma maya está hablándose con palabras en español. Es la labor de muchos lingüistas, entre ellos Hilario Chicanul, de preservar la versión maya más prehispánica y no tanto hispanizada. Los autores del libro Hilario Chicanul, Marco Núñez y Marisol Berlín hicieron evidente que es urgente forjar la cultura de la etnia maya y que mejoren su originalidad. El origen de los cambios de la lengua maya resaltó el mentor sea debido al intercambio cultural que desde hace años atrás se ha venido desarrollando. Con ello concluyó diciendo que la lengua ha tenido préstamos en otras lenguas. Para Canal 10 informó Juan Ojeda